Y vamos a regresar al principio, chicos. Vamos a regresar haciendo una retroalimentación de lo que hemos trabajado, recordando, ya. Entonces, ¿qué hemos trabajado? La función de nutrición, ya. Lo cual consiste en un conjunto de procesos, chicos, totalmente grandes, ¿no? Esos procesos que tenemos, ya. Entonces, tenemos los alimentos. Porque cuando decimos conjunto de procesos que consiste en incorporar alimentos al organismo, incorporamos todo tipo de alimentos, ya. Entonces, por eso ahora veíamos qué alimentos deberíamos de incorporar. Entonces, ya hemos hablado de los reguladores, constructores, energéticos. También, chicos, acerca de las vitaminas. Ya, acerca de las vitaminas hemos hablado que son reguladores. Ya, también liposolubles, hidrosolubles. Entonces, los tipos de nutrición. La nutrición autótrofa, ¿no? Hemos hablado de la fotosíntesis, chicos. Y todos los componentes, ¿no? En que los organismos que hacen nutrición autótrofa no pueden hacerlo por procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis. Entonces, ya. Entonces, todos los elementos, los que participan, aquí está la representación en un cloroplasto, no te olvides. Y también acá las fases, ¿no? Las fases como es la luminosa, la fase oscura, etc. Todo esto, chicos, hemos visualizado, ¿no? Hemos podido visualizar, ¿ya? La fotosíntesis anoxigénica. Y hemos llegado a la nutrición, ¿no? Heterótrofa. Ay, chicos, se está haciendo bastante frío. Está todo nublado, ¿no? Por eso me puse esta faena, que se enfría las cuerdas vocales, creo, y empieza a molestar, ¿ya? Entonces, también los organismos con sistema digestivo incompleto, los que tienen completo, ¿no? En el caso, chicos, de los artrópicos, de los animales, ¿ve? ¿Qué voy a rescatar acá? Sus ciegos gástricos, porque a veces confundimos con ciegos pilóricos, ¿ya? También tenemos acá en las arañas que los quelíceros siempre preguntan, ¿no? Sobre los quelíceros, ¿ya? Entonces, tenemos acá los equinodermos. Tenemos la linterna de Aristóteles, tenemos también el estómago evaginable, ¿eh, chicos? Entonces, la digestión en los vertebrados, ¿ya? En los vertebrados, de igual manera, acá, entonces, ¿qué rescato en los condrictos? Boca ventral. Acá en los osteictios, boca terminal y los ciegos pilóricos, no te olvides, ¿ya? En los anfibios, lengua protractil, lengua protractil. En los reptiles, estómago evaginable. Disculpen, disculpen, estómago globular, eso quería decir. Globular, ¿por qué? Tritura, tritura. En las tortugas, el cocodil. Pero si el cocodil lo tiene dientes, pero esos dientes, para solo arrancar, no es para triturar. Eso hay que tener, ¿no? Siempre presente, ¿ya, chicos? ¿Qué más? Las aves, ¿no? La boquita formando, pues se ha cambiado el pico córnea, ¿ya? Y miren, ve, el esófago, el buche, el estómago y todo lo demás, listo. Entonces, ¿qué me preguntan de las aves? ¿Cuál es su estómago verdadero? Tú dices el glandular o el proventrículo, si quieres, el proventrículo, ¿ya? ¿Qué más, chicos? En los rumiantes estábamos hablando ayer. Entonces, tetralocular, porque lo demás funciona igual que nosotros. Ya va a funcionar igualito que en los otros chicos. Entonces, acá solamente tetralocular, el rumen, el bonete, el omazo, el cuajar, ¿ya? El cuajar, listo. Sí estábamos empezando, ¿no? En nosotros, pero podemos acabar también, ¿no? De, este, de hablar acerca o responder, no hay a las preguntas, pero, a ver, lo que quiero es esto, chicos. Ya. Bueno, entonces, ahora sistema nervioso. Bob, ¿vale、 el rey hueón? ¿No? Ahora sí, este va a nosotros. ером, ¿qué que vamos a construir el puro? ¿Y este? Ocelá. A ver, es que estamos. Gracias. Gracias. Ya, acá está una partecita, chicos, he ingresado al internet para que tú veas por qué nos han preguntado bastante de lo que es el rumen. A ver qué nos dice el rumen o la panza. Ya, ya. ¿Podemos, chicos, visualizar? Voy a ampliar. ¿Sí? ¿Se puede, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, gracias. La alimentación anaeróbica que con bacterias y hongos permite que la fibra del alimento se convierta en carbohidratos digestibles y proteína. Es considerada como parte fundamental en el tracto digestivo del ganado bovino, de allí la importancia de mantenerlo sano. La transformación de esto que ustedes ven aquí, que es un pasto, que no tendría ningún valor económico como pasto solamente, tiene un alto valor económico cuando nosotros lo transformamos en proteína animal, en carne o en leche. Esos microorganismos del rumen del animal son los que se encargan de hacer la transformación, de sacarle a esa fibra las proteínas, la energía y los minerales que el animal necesita. Entonces, por lo tanto, los invito a que hagan un buen trabajo en el manejo del rumen, que se encarguen de coger esos microorganismos que hay y ayudarlos a que ellos puedan hacer bien su trabajo, a que se reproduzcan. Ha salido al mercado hace ya unos años, en Brasil está muy popularizado, pero aquí apenas estamos empezando a utilizarlos, unas sales proteínadas, que lo que hacen es ayudar a los microorganismos a que ellos se reproduzcan y estén en grandes cantidades para que ellos puedan hacer el trabajo de degradar la fibra que tienen los pastos. Después que se haga bien el trabajo de extraer de los pastos la energía y la proteína, ya tenemos un trabajo muy adelantado. Tenemos que volvernos más eficientes en el manejo de la ganadería. Una de las formas de ser eficiente, como les decía, es suministrarle al animal aquellos elementos que la finca no está proveyendo. O sea, si le hace falta proteína, pues dele la proteína que le hace falta para que ese rumen trabaje bien y ese rumen pueda degradar la materia, la fibra que usted tiene en su finca. Los pastos que se manejan en esta finca son de dos tipos, son angletons y son estrellas. Estrellas africanas o hay gente que los técnicos, algunas le dicen bermudas. Entonces, lo importante es el manejo de los pastos. O sea, los pastos pueden ser un alimento de un alto valor nutritivo, como usted lo puede convertir con mal manejo, casi en basura. Entonces, todo pasto tiene su tiempo de descanso, su altura para que usted lo va a pastorear. Si usted coge, por ejemplo, un angletón de estos, lo descansa 30 a 35 días, usted va a encontrar en ese momento altos niveles de proteína del 10, del 12 por ciento, en unas ocasiones hasta el 14 con la climacuna. Pero si usted deja que ese pasto se madure y se llene de fibra, llega un momento en que ya usted no tiene nada. Hagamos de cuenta que tienes una leña ahí. Entonces, es un trabajo permanente de estar cuidando que los pastos se utilicen en el momento que tiene su alto valor nutritivo. En esta finca las divisiones están de una hectárea y dependiendo. Ya, muy bien chicos, solamente no nos está indicando si no he confundido, no me recordaba, por eso mejor es bajar. Ya, muy bien, pero acá vamos a tener, a ver, dónde estamos por acá. Ya, ya todo lo que hemos hablado acerca de los animales, las plantas, estamos aplicando, ¿no? Las vitaminas y todo. A ver, empezamos acá a las seis, habíamos respondido a las siete también. A ver chicos, la ocho. ¿Quién me dice cuál será la respuesta? El buitre dice, la sanguijuela, el oxyoro, los hongos. A ver chicos, ¿quién es saprofítica, necrofágica, hematófaga, parásita? A ver ustedes chicos, ¿cuál sería? O no hay respuesta. ¿Qué dices? Esperamos, ya, acá. Chicos, ya, tú dices B, parásita, ¿quién tiene? No sé, el oxyoro. Sí. Entonces acá, y con esto el único B, si he reconocido a uno cuando hacemos relación chicos o correlación, ya está esto. Entonces digo, los hongos, saprofítica, sí, te expliqué. Y acá el buitre es necrofágica, sí, entonces tú como que no entiendes quizás. Sanguijuela, hematófaga, sí. Entonces, ¿por qué necrofágica chicos? ¿De qué hemos dicho que se alimenta un buitre? ¿No? De cadáveres en descomposición. Bueno, ya no es, los cadáveres no están pues ya haciendo necrosis, todo malogrado, putrefactado. Unos tejidos, pero ya no, claro, el tejido muscular que tiene ese animal, vamos a decir, todo ya negro y se lo come. Claro, hemos dicho en descomposición, por eso se le dice necrofágica también, ¿ya? Bien, sigamos. A ver, acá hemos trabajado. De los siguientes organismos, dice, identifica, ¿qué letras representan a los animales que tienen sistema digestivo incompleto? A ver, chicos, ¿quiénes tienen incompleto? Jóvenes. A ver, pues, chicos. Chicos. A ver. Ya. ¿Quiénes tienen? La letra, no, claro. Acá vamos a tener C y D. ¿Dónde está la letra C? ¿Por qué, chicos? Porque te has dado cuenta, esta misma imagen está en el compendio, chicos. Hemos sacado del compendio. ¿Ya? La letra A representa los poríferos llenos de poros, ¿ve? La letra B es un paramecio. Porque tiene cilios, B, citofaringes, citostoma, está. Ya, entonces, la letra C es la hidra y la letra D es la planaria. Ya, chicos, esto es la planaria. Entonces, tú por deducción, ya. A ver, acá también hemos trabajado. ¿Corelaciona adecuadamente los vertebrados con los órganos digestivos que presentan? A ver, chicos. Colmillos, lengua protractil, proventrículo, el abomaso. ¿Quién tiene? A ver, ¿qué dices? La E. La letra E. La E, mis. Ya. Colmillos, las víboras. Las boas, no. Las boas solo te estrujan, ¿no, chicos? Así, ya. Lengua protractil, el sapo, tienes razón. El proventrículo, la gallina. Y el abomaso, la oveja, y nos están hablando del rumen un poquito, ¿no? De todas maneras, chicos, del tipo de pasto, ¿verdad? No, cuánto se tiene. No sabíamos cuánto debe crecer, tiene todo su tiempo de vida para que lo coma. Tantas cosas. Uf, entonces, por eso te digo nosotros, pinceladas de todo. Para nuestra preparatoria. Y después tú ya, claro, en el hombre vas a profundizar bastante, ¿ya? A ver, chicos, proventrículo y el libro, ¿qué dices? Miren, hemos hablado de proventrículo. Hemos hablado del libro. ¿Cuál? La E. Ya. Acá, el proventrículo es propio de las aves y el libro de los rumiantes tiene razón, porque ya has ido analizando, ¿ya? Acá, chicos. Ah, no, ya no, pues no, en el caso de la boca. Entonces, con respecto a los animales, hemos hablado de fotosíntesis, hemos hablado de vitaminas. Es regular el tema de todas maneras. Estás correcto. Ahora nos falta hablar acerca del sistema digestivo humano, ¿ya? También, chicos, tenemos acá, ¿ve? Ya estábamos ubicándonos acá. Ya empezamos, entonces. El sistema digestivo humano se va a dividir, chicos, en dos. Vamos a tener, en primer lugar, el tubo digestivo, el cual empieza en la boca y termina en el ano. Más o menos mide de 10 a 12 metros, de 10 a 12 metros. ¿Y cuál más glándulas anexas? Las salivales, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, ¿ya? Fíjate, ¿no? ¿Quién continúa a quién? Poca faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Quién continúa? Porque a veces, ¿no? Nos desubicamos. Y una pregunta sencilla te dicen, ¿no? Este, ¿quién continúa? ¿No? Así te hace la condición, ¿no? Te hace, no te profundiza, chicos. No te, no. Es como si ahorita yo te pregunto, a ver, no, mejor dicho, les pregunto. Jóvenes, ¿dónde están ubicadas las células HITO? ¿Tú qué me dices? ¿Las células HITO? ¿Qué es eso, Dios santo? No sé. Pues es ya profundizar. Pero existe, está en el hígado. O sea, las que van a almacenar, ¿no? La vitamina A. Ya, bueno. Pero yo te digo, es eso la comisión no te va, no te va a preguntar. Pero sí, a veces te hiciste, ¿no? Como dicen ustedes, te agarró, me agarró, no sabía. ¿Qué estructura sigue después de la faringe? Y como estaba tan nerviosa, estómago, Dios. Cuando eres solo, miren, ya, por si acaso. Muy bien, empezamos entonces acá. Tubo digestivo. Ya les decía, ¿no? De dónde a dónde se va a extender, ¿ya? También, chicos, todo el tubo digestivo, no te olvides, tiene cuatro capas. La capa mucosa, la capa sumocosa, la capa muscular y la capa adventicia y cerosa. Cuatro capas tienen. Y cada uno, entonces, en realidad, es tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular. Por eso se dice, si tú tienes ahorita un libro, estás guiándote. ¿Qué dice? Histología del tubo digestivo. Así dicen, ¿no, chicos? Histología del tubo digestivo. Ah, verdad. Muy bien. Ahora sí empezamos. Entonces, la boca es la primera porción. La boca está ubicada, chicos, en la parte central, inferior de toda la cara. Tiene sus límites. Aquí anterior, los labios. Posterior, el ismo de las fauces. Porque ahí nomás está la bucofaringe. Verdad. Ya, también tiene límites, sí. El límite superior, los paladares, el palatino. Inferior, los músculos, ¿no? Y oideos. Podemos decir, ahí está mi loideo, etcétera, ya. Tenemos en las partes laterales las mejillas. Ve, acá están las mejillas. Ya les decía, en la parte posterior, el ismo de las fauces. Acá, los labios. Esto es anterior. ¿Ya? Entonces, esos son los límites que tiene la boca. También, chicos, tenemos en la boca estructuras. Una de las estructuras son los dientes. ¿Qué son los dientes? Huesos. Son huesos, son estructuras duras que se implantan en los maxilares. ¿Ya? Entonces, y que sus partes son la raíz, el cuello y la corona. ¿Ya? ¿Y qué tipo de articulación pues tiene? Si es un hueso, se va a insertar a nuestros maxilares, que son otros huesos. ¿Cuáles? Acá tenemos, chicos, los maxilares superiores. Acá tenemos la mandíbula. Ahí se va a insertar, ahí se va a pegar. ¿No? Se inserta, se pega. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿no se va a mover? No. Eso es mediante el ligamento periodontal. Un tipo de articulación sinatrócica inmóvil, que solo lo va a poder mover y eso con fuerza cuando te van a extraer. El odontólogo, ¿me han visto? Uno tiene unos alicates especiales. Te pone, chicos, y... Claro, tú te mueves un poco, pero no sientes dolor. Hasta que arranque. Arranca, ¿no? El ligamento periodontal. La articulación que está, pues, chicos, así. ¿Ya? Entonces, esos son los dientes. Así ya tiene sus partes. Acá también dice nuestro compendio. Nosotros nos guiamos también del compendio. ¿Ya? Hacemos un corte transversal. ¿Ya? Hacemos un corte como tú observas acá. Y también tienes ahí. Entonces, tú ves acá, acá sí se observa la parte blanquita, chicos, el esmalte. La parte más dura. Tiene células y se llaman ameloblastos en el esmalte. ¿Ya? Los ameloblastos. ¿Por qué es la parte más dura de todo el cuerpo? A lo mejor tú dices, no, yo pensaba que eran realmente los huesos. Pero sí, los dientes son huesos. ¿Y por qué es la más dura? Porque tiene 97% de hidroxepatita de sales de calcio, fosfato de calcio. Y lo demás que es 3% de colágeno. Por eso es la parte más dura. Entonces, tú dirás, si es más duro, ¿por qué se rompe? Tú estás con unas aceitunas en la boca. Entonces, si ya terminamos y no lo botamos, tenemos la costumbre, chicos, hay que botar. No te vayas a pasar, es duro, es esclerénquima. Entonces, de tanto así, te pusiste nervioso, no sé, chicos, y pa. ¿Crees que has triturado o crees que ha roto esa pepa? No. Lo que sí ha roto es tu diente. Y eso, ¿qué es la parte más dura? Sí, pues. Pero no es la más resistente. ¿Ya? No es más resistente, chicos. Los huesos, sí. Los demás huesos. Porque ahí tenemos 75% de sales de calcio y 25% de colágeno. Eso es, dice, los porcentajes exactos perfectos, chicos, perfectos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es el esmalte y sus amenoblastos. Después tenemos el marfil B. Esto es el marfil o la dentina. Estos, chicos, también tiene sales de calcio, pero ya en un 70, 80%. ¿Ya? Y lo demás es la oceína, el colágeno. Y sus células, ¿cómo son? Los odontoblastos de la dentina, del marfil, son los odontoblastos. ¿Ya? ¿Qué más? La pulpa dentaria. Esta pulpa contiene a los vasos sanguíneos, a los nervios. Vasos y nervios se contiene acá, chicos. ¿Ya? Entonces, este, cuando ya secarea un dinte, se acaba todo el esmalte. Después, chicos, la dentina. ¿Ya? Entonces, tú ni cuenta te das. Ya llega a la pulpa dentaria. Es cuando, chicos, pues duele. Duele. Ya va a doler. Entonces, este, ya nosotros, ¿no? Decimos, este, que ya no tienes solución. Te tienen, ¿no? Claro, te pueden hacer una endodoncia. Van a matar a los nervios para que pierdan sensibilidad y para que ya no hagan metabolismo, chicos. Acá se hace metabolismo porque hay vasos sanguíneos. Lo normal. ¿Ya? Entonces, eso sería. ¿Y el esmalte, chicos? ¿Las células hacen mitosis? ¿Se reproduce? No. No. Es, dice, todo muerto. Pero lo tienes que mantener, pues. Mientras que acá haya metabolismo, no hay problema. Porque si harían mitosis, ojo, se caree un pedacito, se rompe, ya pues se repara. Y no sucede eso. No sucede eso. Entonces, quien está haciendo todo el metabolismo acá son los, las células que están en la pulpa y también los cementocitos. Entonces, ¿cuál es el cemento? La parte blanquita que tú observas acá. Formado por los cementocitos. Por los cementocitos. ¿Ya? Entonces, chicos. Y también ahí tendremos sales de calcio, sí. Un 50%, 50% aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente. Bien. Dice, estos cementocitos permanecen viables, viables. ¿No? Tomanes con vida a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Nosotros los humanos somos seres difiodontes. Tenemos dos tipos de denticiones, chicos. ¿Ya? Los dientes de leche y los dientes permanentes. Los de leche son 20. Eso ha nacido a los seis meses. ¿Y cuándo cambia? Pues a los seis, siete, ocho años. Tampoco es absoluto. ¿Ya? Entonces, tenemos jóvenes en la fórmula dentaria, ¿no? Entonces, dice, en los dientes de leche, dos incisivos arriba, dos abajo, un canino, un canino. Dos, no, molares y dos. En un lado hay diez, al otro lado diez. ¿Que no hay premolares? No. En la dentición de leche, no hay. En cambio, en los permanentes, sí, pues. En los permanentes, dos, dos incisivos. Canino es uno, uno. Premolares, dos, dos. Molares, tres, tres. En un lado dieciséis, en el otro lado dieciséis. Son treinta y dos, chicos. Pero, digamos, no hay treinta y dos en ustedes. A ustedes les faltan todavía las muelas del juicio. Que eso nacen, uf, pues, de los veintis, dieciocho a los veinticinco años. Si nacen, bueno. Y si no nacen, no hay problema. Tú ya tienes los dientes bien ordenaditos. Ya, entonces, cuando ya nacen, chicos, puedes ordenar. Se carean con facilidad. Porque tú, cuando te cepillas, no es hasta el fondo. ¿Cómo te cepillas, chicos, acá? Ya nada más, por la prisa. Ahora, a lo mejor, ni nos cepillamos. Chicos, estamos en casa. Hay que hacernos el hacer. Hay que cepillarse. Ya, si no, pues, se van a carear y es, ¿no? Es incómodo tener un postizo, incómodo que te hagan la endodoncia. Todo es un lío, chicos. Es mejor, entonces, cuidarse. ¿Ya? Bien. Entonces, ya tenemos acá por qué somos difiodontes. ¿Y por qué también seremos heterodontes? Porque tenemos diferentes dientes. Miren, chicos, incisivos, caninos, premolares y molares. En cambio, un cocodrilo es homodonte. Todos sus dientes son igualitos. Toditos son igualitos. Ah, verdad. ¿Para qué sirven los incisivos? Cortar los alimentos. Caninos, desgarrar. Los premolares, triturar. Y los molares, triturar y moler. De modo que bien molidito llega mi bolo alimenticio, mis alimentos al estómago. Y así no le doy trabajo. Cuando tenemos prisa, ¿qué hacemos, chicos? Consagramos un pan. Ya. Acabé. Listo. Pobre estómago. Nosotros no somos chicos reptiles. Los reptiles tienen estómago globular. Ahí trituran, pero nosotros no. Lo vamos a dañar. Después estamos mal. Todo nos hace mal de todo, chicos. A tu edad quizás no. ¿No que quizás no? ¿Cuántos de mis alumnos tienen gastritis? Cuarto año y quinto año, chicos. Gastritis. Yo tengo gastritis, pero ya he tenido después, ya no. Casi llegando a los cuarenta. Pero, cuarenta años, chicos. Pero ellos, date cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos? Pues caliente, ¿no? Todo caliente. O también muy frío. Somos, pues, nosotros. O como estamos bien, uf, el rocote, el ají, pero que no pique tanto. Que no te lastime tanto. Recuerda que todo el tubo digestivo tiene epitelio, ya, no queratinizado. Al margen que sea simple o estratificado, lo importante, no hay queratina. Queratina, ¿dónde hay acá, pues, chicos? En el epidermis. Entonces, acá yo agarro el rocote. Y eso, ¿no?, agarramos, manipulamos, un poquito queda ardiendo, ¿no, chicos? Nos ponemos guantes, ya, para hacer el rocote relleno, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué me pongo guantes? Si no me va a arder, es que a veces tienes la mano picante, te agarras la boca, te agarras, chicos, los ojos, entre otras cosas, y te das cuenta, ¿ya? Listo. Entonces, por esa razón. Entonces, ¿qué decimos de los dientes? Que dividen mecánicamente los alimentos. ¿Qué? Eso es lo principal. Eso es lo que dice acá. Dividen mecánicamente. Dan estética la cara. Dan estética, sí. Y también participan en la modulación de la voz. Cuando tienes postizo, hay una letra que se nos escapa. Cuando hay postizos. ¿Ya? Listo. Después, en la misma boca está la lengua, que es una estructura suave, que está constituida por 17 músculos, chicos, esqueléticos, que está insertado en el hueso y en esa lengua con sus músculos esqueléticos. Dicen que es el órgano del gusto y posee también sensibilidad térmica, claro. Aquí, chicos, tenemos a las papilas gustativas, a los botones gustativos. Y las células van a ser, ¿no? De diferentes, pues, diferentes formas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Botones gustativos que nos permiten percibir los sabores, ¿ve? El dulce. Entonces, el ácido acá, el salado, el amargo en la base. Acá hay papilas hemisféricas. También, chicos, las papilas filiformes, fungiformes, foliáceas, las papilas caliciformes. Entonces, eso es la lengua. Es el órgano del gusto. Nos permite formar el bolo alimenticio. También, articular las palabras. Articular palabras, chicos, que también es la base. Y con eso, hacemos la deglución voluntaria. ¿Hacia dónde? Hacia la faringe. Ya, miren, acá tienes tú la faringe. Pero yo te voy a explicar en otra imagen, porque si no te vas a confundir. Está más clarito en esta imagen de la respiración, que también te voy a explicar. ¿Dónde estás? Acá, acá, acá. Ya, ya. Sí se visualiza, ¿no, chicos? Esto vamos a explicar en el sistema respiratorio. Pero lo estoy cogiendo para que puedas entender. Aquí se observa mejor. Ya, miren. Tienes tú la faringe. Es una estructura que inicia en la base del cráneo y se extiende hasta la sexta vértebra cervical, hasta el cuello. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? Siete. Siete, chicos. Ya, entonces, seis allá. Entonces, tiene tres porciones. La nasofaringe o le dicen rinofaringe. Función solo respiratoria. La orofaringe o bucofaringe. Función mixta. Función mixta, chicos. Ya. También la hipofaringe o se dice laringofaringe. Y solo tiene función digestiva. ¿Dónde está la hipofaringe? Detrás, disculpen, de la laringue. Detrás de la laringue. La orofaringe o buco está detrás de la boca. Y la nasofaringe o rinofaringe detrás de las fosas nasales. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona de la siguiente manera? Ingresa, no, el aire por las fosas nasales. Va, chicos, hacia la nasofaringe. O se dice, pues, no, rinofaringe. De la naso pasa la orofaringe o bucofaringe. Después, ya no a la hipo, sino va a ir hacia la laringue. ¿De acuerdo? Hacia la laringue. La laringue solo tiene aire. Y luego pasará la tráquea, que también tiene aire. Los bronquios, bronquiolos, y llegarán a los pulmones. Ya, chicos, ahora sí estás entendiendo, comprendiendo un poquito más. En cambio, cuando consumimos alimentos, pasa, no, ya, está en la boca. Hacemos la declusión, pasará a la orofaringe o bucofaringe. También ve, recepciona los dos. Por eso tiene función mixta. Después pasa a la hipofaringe. La hiposí o la laringofaringe. No hay problema porque solo es digestiva. La función solo es digestiva. Ya, chicos, listo. Y después de la hipofaringe, ya al esófago, al estómago y así. Entonces, chicos, la faringe es también solo una vía. Es un pasaje en otras palabras. Pero tiene función mixta. Deja pasar lo que es en los alimentos y también el aire. Ahora sí está claro, chicos, para que no puedas confundirte. Ya, de esa manera funciona. Entonces, ejemplo, ¿no? A veces nosotros consumimos alimentos y nos estamos que nos reírnos, chicos. Y todavía alimentos no tenemos agua. Entonces, ¿qué pasa? El alimento, algo sucede acá. La epiglotis que está abriendo y cerrando, no sé qué le pasa. Y el alimento llega un poquito y te empiezas a atorar. No sé si te ha pasado. Que levanta los brazos. Que toma agua, están, ¿no? Para poder, chicos, porque si no somos capaces de asfixiarnos. Hay que tener cuidado. Más si estás comiendo carne roja. Se trata de cortar bien, pedacitos, nomás. No, a veces uno, como es bastante, nos encanta y queremos que nos aumenten, chicos, todo el bistec. No, no solo. No, peligroso. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Ya? Entonces, nomás yo tengo la dificultad, chicos, ¿no? Y me he atorado una vez con el arroz. Ahora también. Tengo que concentrarme bien para comer el arroz. Porque no se me da la sensación de que ya me voy a atorrar. ¿Ya? Entonces, acá. Algunos yo veo con las papas harinosas. Las más agradables, ¿no? También, chicos. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, pues, esto se tapa. No pasa el aire. Ahí nomás morimos. Ya, chicos, no hay que otra. No, ahí nomás. Porque acá tiene que pasar aire y nada más que hay. Por eso que, ¿no? Todo esto. Tú dices, ¿y quién lo controla? Ahora, el sistema nervioso autónomo, pues, chicos. El parasimpático, el simpático. Eso no es a tu voluntad. Tú solo que sabes cómo debes consumir y todo. Ellas se van controlando. Todo eso se va controlando. Y todo es, chicos, a la perfección. ¿Quién no se ha atorado hasta con saliva? Desesperantes, ¿no, chicos? Poquito de saliva. Empezamos así, chicos, ¿ya? Tienen que ayudarnos. ¿Sí, no? Y tú también conoce los primeros auxilios. Supón que estás con otra persona y está en ese proceso. La vas a dejar morir. No creo. No creo, chicos. Tendrás que hacer algo y más aún tú que quieres estudiar. Medicina. Enfermedía. Tú para ayudar o no sé. Ya, entonces, conoce los primeros auxilios. Ya, chicos, listo. Entonces, eso queríamos explicar. Porque a veces no se observa, ¿no? Acá no se observa bien. Ya te expliqué. Entonces, ahora ese gráfico lo vamos a pasar también. No hay problema. ¿Ya? Muy bien. De la faringe se hace la deglución, pero ya involuntaria. ¿A dónde? Al esófago. Se va a hacer la involuntaria. Este esófago mide de 23 a 25 centímetros. ¿Ya? Se ubica detrás del atláquio. Mmm, ya. Delante de la columna vertebral. Entonces, pero yo para darme cuenta, como es más largo. Desde la sexta vértebra cervical, chicos, hasta la onceava vértebra dorsal. Onceava se dice. O también décimo primera. Creo que onceava está bien. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. Es más largo. Entonces, si nosotros, chicos, acá tenemos a la tráquea, acá tenemos el esófago detrás. Y detrás del esófago, la columna vertebral. ¿Ya? También este esófago tiene sus porciones. ¿Ve? La porción cervical. Cervical cerca al cuello. De todas maneras, si es sexta. ¿Ya? Torácica. Diafragmática. Y abdominal. Ya tiene, entonces, sus cuatro porciones. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? También el esófago tiene sus capas. ¿Ya? Las capas. Por ejemplo, la que va a tapizar acá es un tipo de epitelio. Y tú sabes qué es epitelio. Es stratificado. Plano. No queratinizado. ¿Ya? No queratinizado hay acá. La que esté en contacto con el bolo alimenticio. La segunda capa. Su mucosa. Donde hay glándulas que producen moco. Y el moco va a drenar hasta la mucosa. ¿Para qué resbale? Pues el bolo, chicos. Todo es moco. Todo es mucosa. Y también, ¿sabes qué? Para que esa mucosa esté bien de mi estómago y todo. ¿Qué debemos hacer, chicos? Simplemente, pues, también consumir vitamina A. Te hemos indicado ayer. La vitamina A protege también a la mucosa. A la capa mucosa. A las mucosas. Y una de las mucosas es esta. ¿Ya? Listo. Y la tercera capa. Muscular. Musculo liso. ¿Sabes qué es para hacer? Contracción. Y poder mover, pues, ese bolo alimenticio. ¿Ya? Y la última, la mitad, es adventicia. Y la mitad, cerosa. Esa adventicia es porque se puede adherir a otra estructura. Y en este caso, como está detrás de la tráquea, chicos, entonces, cuando consumimos bastante alimento, entero, grande, no sé cómo, como ya les decía, tienes un sándwich y tú en dos mordidas, ya. No, agarras, muerdes y lo pasas. Agua. ¿Tú crees que el estómago va a triturar? No te pases, chicos, hay que tener que decir la prisa, pero ya, pues. Después, la otra mitad. Ya tomé desayuno. ¿En cuánto? En un minuto. Pobrecito tu estómago. Pobrecito el estómago. ¿Ya? Entonces, como va a tener más alimento, va a rozar. ¿Con quién? Con la tráquea. Pero la mitad no más. No, es además que la tráquea mide también 10, 12 centímetros, por eso tú ubícate la mitad. Por eso es ser, es adventicio. Serosa y es de la mitad hacia abajo. Ahí sí no va a rozar. No puede rozar, no puede. Porque eso es serosa y se llama peritoneo. El nombre es el peritoneo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más, chicos? También tenemos dos esfínteres. El esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Se abre este esfínter y pasa al estómago. Y luego se cierra. Por eso dice una de las funciones. ¿En qué el esófago evita el reflujo gástrico? Eh, chicos, evita el reflujo gástrico. Y realiza, dice, la dilución del bolo alimenticio. Entonces, tú me dirás, no, pero ¿qué es reflujo? ¿Qué será el reflujo? El reflujo viene a ser la devolución de los alimentos. ¿Devolvemos, chicos? No, no devolvemos. Tú comes, te paras de cabeza y no devuelves. De preferencia, no, no, chicos. ¿Por qué? Porque devolver los alimentos jóvenes es incómodo. Y ha llegado al estómago y es ácido. Imagínense, devolver todo esto, ¿cómo te queda? Por eso le llaman pirrosis. Le llaman pirrosis. ¿Ya? Entonces, eso sería el esófago, chicos. Eso sería, no, el esófago. ¿Ya? Muy bien. La función, realizar la deglución al estómago. Y esa es la última deglución. Hacemos tres. Involuntario, de boca faringe. Involuntario, faringe, esófago. Esófago, estómago, involuntario. ¿Ya? Entonces, ahora sí llegamos al estómago. Ah, pero hay que ver acá. De todas maneras, chicos, la topografía abdominal. ¿Ya? Las regiones que tiene, pues, nuestro estómago. ¿Ya? Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes. ¿El hígado dónde se ubica? El hígado. Dice acá hipocondrio derecho. ¿Están seguros? Es así, chicos. ¿Qué dices? Uy, caramba. Ya me quedé sola en clase. El mismo, o estricomiso. Ya. Dicen, chicos, como es tan grande, también está en el hipocondrio izquierdo. También. Entonces, eso es lo que una alumnita me estaba haciendo notar. Y, ¿verdad? Tienes razón. Entonces, acá voy a colocar otra vez. Ya. Entonces, a ver. Como esta es la topo, ubicación. Ya, sí. Ubicación. ¿Eh? Es de 32, wow. Es de 32, es hacer que la universidad sea... Sí. 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 solamente chicos para poder guiarnos porque les decía lo del hígado ahí está lo del hígado entonces acá si se observa voy a ampliar un poquito una partecita no nos vamos a ver chicos no sé por qué pasa a ver la divide en una línea media que pasa por todo lo que es el centro del cuerpo y una línea que pasa a través del ombligo de manera que dividiría al abdomen en cuatro cuadrantes dos superiores y dos inferiores solamente que como les acabo de decir que el abdomen es muy grande esta división sería muy imprecisa es por eso que en medicina prácticamente esa esa división en cuatro cuadrantes no la usamos la más aceptada actualmente es la división en nueve cuadrantes ¿cómo vamos a formar esos nueve cuadrantes abdominales? para ello debemos trazar dos líneas verticales que deben ser continuaciones de la línea medio clavicular ¿ok? estas líneas que son continuaciones de la línea medio clavicular deberían llegar a la mitad del ligamento inguinal recuerden que el ligamento inguinal va desde la espina iliaca anterosuperior del hueso coxal hasta lo que es el pubis entonces en el punto medio de ese ligamento allí llega la línea medio clavicular esas van a ser nuestras dos líneas verticales luego vamos a trazar una línea horizontal que oigan bien algunos autores les gusta usar la línea subcostal que es una línea que pasa por debajo del reborde costal es decir es decir de la décima costilla y otros prefieren usar la línea transpilórica que no es la misma esta línea transpilórica pasa por el borde inferior de la novena costilla y se supone que es el punto medio entre la escotadura yugular que forma el manubrio del esternón y lo que es la sínfisis del pubis ¿ok? para efectos de este video vamos a usar la línea transpilórica pero ya saben que algunos autores pueden usar la línea subcostal la última línea que vamos a usar para dividir nuestro abdomen en cuatro cuadrantes va a ser la línea transtubercular esto sí es importante esta línea también es llamada intertubercular porque pasa por el tubérculo oigan bien el tubérculo de la cresta ilíaca ese tubérculo de la cresta ilíaca es una estructura que se encuentra en el labio externo de dicha cresta a unos 5 centímetros por detrás de la espina ilíaca anterosuperior otros autores en vez de usar la línea transtubercular usan la línea interespinosa que es aquella que pasa a través de las espinas ilíacas anterosuperiores pero la más usada mundialmente por la mayoría de los anatomistas es la transtubercular y la transpilórica de manera que vean que el abdomen me queda dividido en 9 cuadrantes recuerden que el abdomen es desde el músculo diafragma hacia abajo entonces los cuadrantes los más superiores los vamos a denominar hipocondrio hipo porque están por debajo y condro porque teóricamente están por debajo de estos cartílagos costales entonces vamos a tener un hipocondrio derecho y un hipocondrio izquierdo luego a los laterales vamos a tener los flancos que flanco justamente significa eso lateral, costado entonces vamos a tener un flanco derecho y un flanco izquierdo y luego en las dos esquinas inferiores tenemos la esquina inferior derecha y la esquina inferior izquierda en la esquina inferior derecha encontramos la fosa ilíaca derecha y en la esquina inferior izquierda la fosa ilíaca izquierda de manera que me quedan libres los tres cuadrantes centrales el cuadrante más superior de los centrales por encontrarse justo encima del estómago lo vamos a denominar epigastrio que significa encima del vientre luego el que me queda en el medio lo podemos denominar región umbilical porque justo queda donde se encuentra el ombligo o simplemente mesogastrio meso significa mitad en griego y el cuadrante más inferior lo podemos denominar región pública o simplemente hipogastrio de manera que así me quedan configurados anatómicamente y médicamente el abdomen usted va a cualquier parte del mundo y para referirse al abdomen ellos siempre hablan de una zona específica del abdomen ok ahora qué vísceras vamos a encontrar en cada cuadrante abdominal esto es importante porque al hacerle un examen físico al paciente de acuerdo a la parte del abdomen que a él le duela o la parte del abdomen que usted esté palpando ya usted va a saber qué vísceras se encuentran profunda a ese cuadrante recuerden que son divisiones topográficas es decir de regiones y ya tú sabes entonces o infieles qué vísceras es la que puede estar afectada por eso es tan importante el estudio de estas regiones abdominales entonces trazamos nuestra línea nuestra línea transpilórica y nuestra línea intertubercular entonces vamos a empezar con el hipocondrio derecho básicamente ahí se encuentra la mayor parte del hígado se dice que todo el cuadrante perdón el lóbulo derecho del hígado se encuentra allí se encuentra la vesícula biliar clásicamente es el dolor más frecuente ahí en hipocondrio derecho o proveniente del hígado o de la vesícula biliar además de eso profundamente encontramos el riñón pero específicamente la parte superior del riñón que es el polo superior del riñón se encuentra en este hipocondrio derecho así como también encima del riñón está la glándula suprarrenal derecha y este que sería el ángulo derecho del colon o también se llama flexura hepática del colon eso son lo que encontramos en el hipocondrio derecho luego nos vamos al epigastrio ahí básicamente encontramos la mitad izquierda del hígado encontramos la mayoría del estómago gran parte del cuerpo y la porción pilórica ya cuando el estómago pasa casi a ser duodeno y luego en el hipocondrio izquierdo encontramos el resto del estómago ok encontramos el polo superior del riñón izquierdo profundamente la glándula suprarrenal izquierda encontramos profundamente detrás del estómago está ahí la cola del páncreas encontramos este órgano muy importante que es el vaso y algo muy característico que es que el esófago su tercera porción es intraabdominal es la que desemboca aquí en el estómago entonces encontramos esa porción esofágica perdón abdominal del esófago entonces como en el hipocondrio derecho se encuentra la flexura cólica derecha aquí se va a encontrar la flexura cólica izquierda o también se llama ángulo esplénico para referirnos al vaso del colon es decir ángulo esplénico del colon luego pasamos al flanco derecho básicamente encontramos el colon ascendente ok y encontramos gran parte del duodeno y del yeyuno luego en el mesogastrio encontramos básicamente lo que es el colon transverso ok la mayor parte del páncreas que también comparte se me olvidó decirles digamos localización anatómica con el epigastrio entonces encontramos el páncreas colon transverso así como también también parte del yeyuno parte del hílion y el mesentero más profundamente encontramos los grandes vasos es decir la aorta abdominal y la menacaba inferior y luego tendríamos el flanco izquierdo que tiene el colon descendente parte del riñón izquierdo así como también también parte de yeyuno y de hílion luego entramos a la fosa ilíaca en la fosa ilíaca derecha es importantísimo porque encontramos el ciego del colon encontramos el apéndice vermiforme que es el dolor más frecuente en fosilíaca derecha de origen apendicular en las mujeres encontramos el ovario derecho así como también en el hombre el cordón espermático que asciende por el conducto inguinal luego en la región de hipogastrio si es mujer encontramos el útero la vejiga urinaria y el recto si es hombre encontramos el útero la vejiga urinaria y en la parte de la base de la vejiga urinaria podemos encontrar la próstata solamente que no se considera la próstata parte de epigastro al fondo vamos a encontrar el recto también en el hombre mientras que en la fosa ilíaca izquierda encontramos el ovario izquierdo en la mujer el cordón espermático izquierdo en el hombre y el colon sigmoides para mujer y hombre indistintamente cabe destacar muchachos que esto es una división más o menos acertada más o menos acercada muchos libros claro muy bien chicos entonces yo quería que ustedes también pudieran observar y si te has dado cuenta muchos términos son súper términos que los cuales tú pues los vas a tener que aprender y sí y lo vas a hacer con muchas ganas con mucha alegría ¿cierto chicos? porque yo sacaba acá información ve yo solamente directo porque esto es preparatoria para que te des cuenta entonces miren en el mesogastrio acá decíamos intestino delgado pero ahí ya te está especificando eso sí lo vas a hacer tú en la carrera no hay problema en el hipogastrio decíamos vejiga recto útero ve hipocondrio derecho el hígado ya vesícula biliar en el izquierdo está el estómago el vaso el páncreas pero te has dado cuenta que el hígado es bastante grande había una alumnita en la otra clase me decía que había encontrado que el hígado pues chicos no solamente es pues hipocondrio derecho pasa el epigasto y llega todavía al izquierdo porque miren aquí en esta imagen miren chicos mira la imagen donde está el hígado y todo el estómago por eso también algunos consideran el hipocondrio izquierdo felizmente no no está acá porque si no se va a entrar en confusión no está entonces no lo van a no pero tú tú como futuro pues chicos estudiante de medicina tienes que saberlo ya lo demás flanco derecho colon ascendente riñón derecho como nos decía el izquierdo de igual manera fosiliaca derecha apéndice ciego ya en las mujeres el ovario y trompo uterina derecha en el izquierdo colon simoides que tenemos los dos en las mujeres el ovario y trompo uterina izquierda ya en el estómago también un poquito ahí te ha dicho está una parte en el epigastro y después está en el hipocondrio te dijo cierto chicos así algunos solamente dicen no como es el estudio que hacemos de preparatoria a veces en el colegio luego tú ya vas a profundizar te has dado cuenta ya muy bien chicos entonces ahora sí con el estómago entonces miren la ubicación tiene la forma de una letra jota sí ya con una capacidad que es dice promedio de 1300 a 1500 mililitros entonces acá va a estar el esfínter esofágico inferior ya y acá el no de todas maneras estará el otro esfínter que es el pilórico el píloro se ubica en el hipocondrio izquierdo se puede decir así también o sea epigastro e hipocondrio izquierdo no acá no ponemos solo no te has dado cuenta después chicos así tanto absoluto ya bien tiene regiones el cardias la región más pequeñita como decimos ahí la boca del estómago la región fúndica o del fondo donde se acumula gases la región del cuerpo donde se hace en procesos y tenemos la región antropilórica ya la región chicos antropilórica muy bien también nuestro estómago presenta dos curvaturas observas chicos esto es la curvatura mayor esto es la curvatura menor dos curvaturas ya que más tenemos en el estómago también chicos vamos a tener la capa mucosa el epitelio que tapiza tú lo sabes es simple no cilíndrico no ciliar simple cilíndrico no ciliar sí y en esa capa mucosa tenemos diferentes células chicos o sea glándulas que tienen células las glándulas mucosas productoras de moco sí que ahí tenemos mocos sí en todo el tubo digestivo aquí todavía un poco más ese moco tiene bicarbonato ya nos va a proteger del ácido del ácido clorídico no ves del jugástrico es ácido por eso a veces no disminuye un poco nos recomiendan consumir la granadilla chicos la granadilla ya entonces cuando tú tienes bueno la edad que tienen ustedes con todo y pepa no hay problema nuestro caso un poco nos dice no no exageres con la pepa trata de no comer la pepa ya no somos pues tampoco así tan jóvenes ya chicos listo entonces la productora de moco ya y yo decía chicos cuando uno tiene pues gastritis te recomiendan consumir una de las plantas cactácea ¿te acuerdas? ya la penca esa penca grande ¿no? el tallo parece hoja pero es tallo donde están las tunas coges las tunas coges y lo vas a pelar pero que tened cuidado chicos esas espinitas que le decimos hipo te molesta bueno ya pelas limpias y después raspas y sale chicos moco moco natural es algo así muciláginos eso lo echas a un recipiente de vidrio y le echas agua fría hervida fría hervida chicos pero fría lo dejas lo dejas ahí para mañana tú observas el agua y ya se está volviendo también mucoso está soltando su muco un día más ya empieza si tienes gastritis empieza a tomar todas las mañanas lo primero no entibias un poco ahora que está haciendo frío chicos nos podemos enfermar de la vergante y todo eso entonces empiezas a tomar chicos y como como te alivia verdad que es un muco especial ya que nuestro muco pues algo le está pasando por culpa del ácido clorínico y de no comer seguro de no comer nosotros de comer adhesoras y todo eso ya entonces esa es la las células mucosas no solamente hay células mucosas tenemos células principales que van a producir el pepsinógeno chicos el pepsinógeno van a producir pepsina después para degradar a las proteínas después tenemos las células parietales productoras del factor intrínseco castelén y también del ácido clorhídrico del ácido clorhídrico ya y finalmente las células G que están en esta región antropilórica células G que hacen las células G producen gastrina son las productoras de gastrina ya chicos listo todo eso está en el estómago claro en la capa mucosa y encima la sumucosa ahí están los vasos sanguíneos los plexos nerviosos hay un plexo nervioso que se llama Meissner y la tercera capa muscular ahí hay otro plexo nervioso que es el mientérico o de Aurebach lo dice ya entonces tú dirás a propósito para qué sirve un plexo nervioso eso va a conectar chicos con el sistema nervioso te va a ayudar a conectar con el sistema nervioso ya muy bien entonces pero no te olvides esa capa muscular es músculo liso el que se va a mover para que se pueda mezclar el jugástrico con quién con él no este el bolo alimenticio y hacer el quimo para poder fabricar el quimo ya y la más externa eso es la capa este ya cerosa tiene nombre y se llama peritoneo sí o no chicos se llama el peritoneo que cuando se inflama podría causarnos la peritonitis o una peritonitis podría causarnos ya muy bien chicos eso serían las capas histológicas de nuestro estómago ya cuando uno consume mucho alimento entonces este se dilata crece al crecer chicos entonces no necesita más alimentos ya no se va a saciar con un poco entonces ¿qué haces tú? comes más esto más y más te das cuenta y has aumentado tu peso como muchos ¿qué es lo que se hacen? hay unas hay unas operaciones dicen se ponen la banda gástrica ¿sí o no? tú has escuchado los de la televisión no sé una de ellas la vez pasada se hizo de lo que estaba engordando y eso que hacía ejercicios después después chicos le hicieron estaba así delgadita pero dice no sé en qué proceso que hizo creo un mal movimiento y se se volvió hasta creo que se dio un volantín se dio una vuelta creo que el como se llama el estómago y le tuvieron que acomodar otra vez ya entonces claro puede tener consecuencias quizás a la larga no es bueno chicos nosotros tenemos que tú comes si estás saciado deja pues ya más tarde no si está agradable y si es frituro ya no ingresa chicos y dale y dale no no tenemos que saber controlar ahora no como nada otro problema casi nada mi estómago cerebro pequeñito como un poco más empieza a doler entonces todo eso hay que ver chicos listo ya está qué más ahora sí la fisiología ya dice almacena temporalmente los alimentos sí temporalmente porque después ahí no se va a quedar se tiene que hacer procesos secreta el jugo gástrico el cual tiene chicos un ph 1,5 o dicen 2 pero ya es ácido todos los días producimos de 2 a 3 litros de 2 a 3 litros ya qué más también también dice forma el quimo entonces eso es cuando hace la digestión del bolo alimenticio se va a convertir en quimo con la ayuda del jugo gástrico es ahí donde se va a dar el inicio de la digestión de las proteínas por eso decimos que en el estómago se hace la digestión del 10% de nutrientes solo del 10% ya solo del 10% qué más también chicos hace absorción la absorción también del 10% solo del 10% es decir va a absorber ácidos grasos o sea la grasa miren el agua los iones o electrolitos como son sodio potasio etc y los alcoholes no claro yo ponía ahí alcoholes pero también saben cual chicos las medicinas los fármacos las aspirinas por eso no es bueno consumir pastillas antes de los alimentos porque es lo que te va a causar cuando debe ser después pues chicos después o con los alimentos eso pero si hay una pastilla ya que tiene que ser antes entonces para eso primero tendré que pedirle al médico que me recete un protector hay un protector chicos lo conocido la ranitidina el omeprazol ¿no? entonces eso se va a tomar y entonces va a crear una capa protectora de ella tomas la medicina si no es fatal chicos medicina es fatal para el estómago por eso el componente de la medicina más el ácido clorhídico tan incómodo tan incómodo por equis razones chicos te has demorado en pasar una pastilla te ha quedado en tu boca tú ya sabes no es tan amable pero ya no si bueno por eso rapidito agarras tú tienes que tomar porque si se disuelve en la boca es fatal chicos se queda amargo no sé cuántas cuántas horas ya listo entonces alcohol si tomamos un vino y todo siempre con los alimentos no no antes a veces hay personas que les gusta tomar y no tienen nada en el estómago entonces ellas un poquito más todavía de cuidado ya chicos porque les puede hacer daño muy bien después dice acción del cuajo sobre la caseína de la leche acción del cuajo es decir no de un tipo de está encima para poder degradar a la leche ¿qué más hace? también chicos tiene función antimicrobiana va a destruir a los microbios ¿con qué? con el jugo gástrico con el ácido clorhídrico antianémica porque produce el factor intrínseco castre y así evita que haya anemia perniciosa que haya anemia perniciosa ya chicos entonces eso es el proceso y las características y las funciones que tiene nuestro estómago fíjense la inclinación entonces acá dice epigastro e hipocondrio izquierdo ya pues ni modo así o si solo está epigastro no hay problema este hipocondrio de este izquierdo no hay problema ahí no hay ya solamente para que tú ya tú vas a comprobar no de todas maneras listo que más chicos también tenemos el intestino delgado fíjate acá ya como está ubicado el estómago de ahí empieza el intestino delgado entonces más aún también nos vamos a dar cuenta ya en nuestra no eso sí ya nos corresponde nosotros habíamos elegido chicos ya esto ve ya esta este videíto no acá un ratito vamos a hacer volver acá ya entonces por favor todos atentos y pregunto no se puede visualizar chicos qué dices sí sí gracias claro entonces vamos a visualizar ya entonces empezamos el sistema gastrointestinal consiste en un tubo digestivo que se extiende desde la boca hasta el ano sus funciones son digerir alimentos absorber nutrientes y eliminar desechos la pared del tubo digestivo está constituida por cuatro capas que del interior al exterior son mucosa submucosa muscular y cerosa la capa mucosa posee glándulas vasos sanguíneos y tejido linfático y ejerce funciones de protección secreción absorción y soporte la submucosa está formada por músculo liso vasos sanguíneos y conductos linfáticos la muscular consiste en capas múltiples de tejido liso que se contraen progresivamente desde el esófago hasta el colon y causan el desplazamiento del contenido del tubo digestivo proceso denominado peristalsis por último la capa cerosa es el forro exterior del tubo digestivo el tubo digestivo está formado por boca faringe esófago estómago intestino delgado e intestino grueso uno boca la digestión comienza al introducir el alimento en la boca dentro de la cavidad oral el alimento es masticado por los dientes lo que constituye la digestión mecánica la lengua identifica los sabores por la composición química de los alimentos las sensaciones agradables al olfato y el gusto estimulan la secreción de saliva y jugos gástricos la saliva es secretada por tres pares de glándulas salivales parótidas submandibulares y sublinguales y contiene agua electrolitos compuestos antibacterianos y varias enzimas entre ellas la amilasa que degrada almidones y los convierte en maltosa y dextrina iniciando así la digestión química el alimento parcialmente digerido en la boca forma un bolo alimenticio el cual pasa por deglución a la faringe 2 la faringe es un conducto musculoso que conecta la nariz y la boca con la laringe y el esófago durante la deglución la lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe al hacerlo la epiglotis cierra momentáneamente la entrada a la laringe para evitar el paso del bolo hacia la tráquea 3 el esófago es un órgano tubular con una pared muscular gruesa que por movimientos peristálticos conduce el bolo alimenticio de la faringe al estómago los esfínteres esofágicos son dos anillos musculares que regulan el paso de material tanto en la entrada como en la salida del esófago durante la deglución ambos esfínteres se expanden para que el bolo alimenticio pase hacia el estómago cuando el esófago está en reposo ambos esfínteres permanecen contraídos para evitar el reflujo del contenido estomacal hacia la boca 4 el estómago es el órgano expansible más dilatado del tubo digestivo ahí el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico y se transforma en una masa semilíquida llamada quimo antes de que el alimento llegue al estómago las sensaciones agradables percibidas por el gusto y el olfato ya han estimulado la secreción de jugo gástrico por las glándulas que se encuentran en la mucosa estomacal cuyas células son de tres tipos mucosas parietales y principales las células mucosas producen moco que lubrica y protege las paredes del estómago las células principales producen pepsinógeno que degrada proteínas y las células parietales producen ácido clorhídrico que digiere alimentos por medio de movimientos peristálticos el quimo pasa al intestino delgado a través de un esfínter de control unidireccional de flujo llamado píloro 5 el intestino delgado es el órgano más largo del tubo digestivo y es el sitio de mayor digestión y absorción de nutrientes las células especializadas en la absorción de nutrientes se denominan enterocitos el intestino delgado está conformado por tres segmentos duodeno yeyuno e ileon a el duodeno es un segmento corto que está unido al estómago por medio del píloro y recibe secreciones tanto hepáticas como pancreáticas en el duodeno se completa la digestión al mezclar el quimo con la bilis el jugo pancreático y el jugo intestinal la bilis es un líquido alcalino secretado por el hígado y almacenado por la vesícula biliar que ayuda a emulsionar y absorber grasas el jugo pancreático es un líquido alcalino secretado por el páncreas que contiene enzimas para degradar carbohidratos proteínas grasas y ácidos nucleicos el jugo intestinal secretado por glándulas en la mucosa intestinal contiene enzimas que degradan carbohidratos proteínas y grasas las células endocrinas de la mucosa intestinal producen hormonas como pancreosimina y secretina que regulan las secreciones hepáticas y pancreáticas la digestión química duodenal transforma al quimo en kilo b el yeyuno es el segundo segmento del intestino delgado es un conducto largo cuya función principal es absorber nutrientes del kilo c el ileón es el tercer segmento del intestino delgado su función es la absorción de nutrientes adicionales aprovechables así como de vitamina b12 y sales biliares el ileón termina en la unión ileocecal más allá de la cual está el intestino grueso la unión ileocecal es una válvula que evita el reflujo del contenido intestinal 6 el intestino grueso es el último órgano del tubo digestivo a través de él se realiza la absorción de agua residual del kilo y la excreción de desechos el intestino grueso incluye cuatro segmentos que son ciego colon recto y ano el ciego es un saco situado por debajo de la unión ileocecal en su extremo inferior se halla el apéndice el colon contiene microorganismos que se alimentan principalmente de la celulosa de alimentos fibrosos la absorción de agua residual y de algunas vitaminas como vitamina K transforma al kilo en heces el recto es un tubo muscular recto cuya función es almacenar heces por último el ano es un canal muscular corto formado por esfínteres que controlan la excreción de desechos de desechos muy bien chicos de todas maneras los textos podemos no y este es esta persona que da buenas grazas lo tengo que bajar acá no tiene muy bonitos videos no esta persona ya muy bien entonces a ver con todo lo que hemos ido y avanzando chicos las preguntitas no entonces ahora tú me vas a decir acá en cuanto a la boca ya cuál sería la respuesta chicos chicos a ver la boca dice ve por la parte posterior se comunica con la faringe mediante el ismo de las fauces sí se localiza en la parte central e inferior de toda la cara la región del vestíbulo se localiza en la parte posterior de los labios detrás sí está tapizada por epitelio estratificado plano queratinizado no nosotros no tenemos queratina a esa no altura contiene la lengua y los dientes para formar el boro alimenticio sí bueno chicos entonces esto sería la letra D en relación a la imagen a ver jóvenes qué dices cuál sería la respuesta a ver chicos está haciendo bastante frío voy a cerrar la puerta chicos está abierto eso que he ido saltando chicos nada estoy con frío está haciendo mucho frío ya a ver a ver a ver si ustedes me dicen cuál sería chicos la respuesta a ver pues chicos ahí tienes un diente tienes varias estructuras y es importante reconocer ya tú me dices cuál la A ya la A entonces vamos a marcar la A dice ya dice B la pulpa dentaria está representado con la letra D sino ya esto es los ameloblastos corresponden a la estructura representada con la letra B yo primero tengo que saber lo siguiente qué estructura señala la letra B a ver B a ver chicos es el esmalte ya y el esmalte sí tiene los ameloblastos chicos sí tienen los ameloblastos por si acaso ya entonces sí ahora dice la letra C corresponde al esmalte no esto no es el esmalte el esmalte es la B esto sería la dentina o el marfil falso los odontoblastos forman parte de la estructura representada con la letra A no A está indicándonos al cemento los cementocitos sí o no no por lo tanto tenemos la letra C ya la letra C de acuerdo chicos así sí funciona yo vamos a volver al gráfico de lo que estamos explicando para que puedas visualizar un poquito más y a los odontoblastos le corresponde al marfil a lo que es C de acuerdos odontoblastos ameloblastos es esmalte la parte más dura ya ya así y mírenme ya así ya para que veas con claridad miren chicos eso mismo tú tienes acá mira tu compendio el esmalte la dentina la pulpa la encía acá todavía creo que está más clarito felizmente no está colores chicos pero está súper claro ya muy bien qué más entonces a ver una preguntita más el esófago ya de las siguientes proposiciones identifica las correctas con respecto al esófago dice chicos cuál sería la letra D la letra D ya acá entonces vamos a resaltar la pregunta 16 a ver se ubica detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral sí la mucosa está tapizada por epitelio estratificado plano queratinizado chicos no hay queratina te acuerdas la queratina hemos dicho solo en la epidermis que es la piel externa en el esófago tenemos no queratinizado cierto chicos así es ya entonces eso no es comunica la faringe con el estómago sí inicia la digestión del almidón no no inicia nada no no hay digestión es solo un pasaje entonces la letra E ya la letra E por eso estamos corrigiendo entonces más nos equivocamos chicos aclaro y ya tienes más de lo que esa duda que tenías ahora te la estoy aclarando no es malo equivocarnos chicos ya a veces tienen algunos tienen temor en darnos la respuesta y si me equivoco y pues es para corregir para eso estamos preparándonos jóvenes eso hay que entender es mejor equivocarse y aprendemos más ya eso tiene que ser ya eso de que yo era pues un erudito y que sabía todo y que si me equivocaba que pasaba nada no no chicos ahora no es así y yo tampoco voy a decir yo soy la que sé más y la que hace unas preguntas que nadie no va a resolver eso será en mi mente tú sabes que la el aprendizaje es social tenemos que socializar no es que yo solito yo sé esto nadie más si habían antes pero ahora ya no hay que cambiar ya bien chicos acá esto mientras yo voy tomando un poquito de agüita y voy a traer agüita chicos tengo frío ya ya hasta la garganta y es eso que estoy con cafarena chicos recién está saliendo el sol ya dice identifica las estructuras de la faringe que presenta las siguientes características se ubica en la base del cráneo y se extiende hasta el velo del paladar entonces tú dices ah debe ser la primera y es la primera pero resulta que acá hay naso rino y naso o sea que hay tres ya se comunica con la laringe a través del aditus laringeo cuál será chicos el aditus laringeo dice laringeo sí dime dime naso faringeo es igual que rino faringeo claro es lo mismo dijimos naso o rino buco faringeo u oro faringeo hipo faringeo laringeo faringeo ya tú puedes decir oro faringeo no es no esto es el comienzo entonces si es el comienzo es la naso y se comunica dice con la laringe eso sí de todas maneras es la hipo esta es la estructura esta o esta es la respuesta eh chicos bien qué más aquí está el estómago y cuál es lo incorrecto chicos a ver cuál será lo incorrecto qué dices las células principales sintetizan el pepsinogen a ver sí las células sintetizan el ácido clorhídrico verdadero inician la digestión de los carbohidratos este estómago inicia no de los carbohidratos donde las proteínas entonces acá tienes lo incorrecto posee función antianémica por efecto del factor intrínseco castelé sí inicia la digestión de las proteínas sí pues chicos entonces ahí está lo incorrecto ya ahora nos falta el intestino delgado y grueso que ahora terminamos y una vez más quiero hacerles ver esto que estamos dudando dónde está acá ya chicos miren miren en la base hasta el paladar paladar es arriba acá está ahí te ubicas en cambio la oro no ve oro le dicen también acá había puesto no oro faringe yo he puesto acá buco faringe es lo mismo naso o rino faringe hipo faringe o laringo faringe y es la hipo donde está desde antes de la hipo faringe la laringe ya hemos dicho que no hay acá función respiratoria solo es digestión del bolo pasa la hipo y luego ya al esolo chicos ahí se da entonces esta es la imagen ahora si está claro sigamos ahí preguntando tenemos ahí las dudas ahora si pasamos al intestino delgado ya el intestino delgado chicos se ubica en el mesogastro mide de 6 a 8 metros de longitud presenta asas intestinales miren estas asas ya que esto se va a enrollar pero no como sea no miren formando asas listo y esta no y este intestino delgado también tiene capas sí pero primero veamos las porciones sus partes dice duodeno es esta primera porción la porción fija 25 centímetros y es aquí chicos donde se forma el kilo y con que se forma el kilo con el jugo pancreático ya el jugo intestinal la bilis el quimo que viene pues del estómago todo esto se hace no el kilo después en el yeyuno que es la parte ya flotante y no el ilio primero claro el yeyuno y luego y el ilio ahí chicos encontramos microvelocidades velocidades intestinales las válvulas cogniventes todo eso encontramos para poder hacer el proceso de la absorción hacemos absorción ya chicos listo la absorción ya entonces ahora lo que ya les estaba diciendo ya y a nivel del ilio chicos se encuentran las placas de Peyer por si acaso las placas de Peyer pues son cúmulos de linfocitos ya son cúmulos de linfocitos bien tanto en el duodeno y hay uno e ilio vamos a encontrar una capa mucosa a nivel del duodeno en esa capa mucosa producimos jugo intestinal el jugo intestinal el cual contiene disacarazas enzimas que degradan a los disacáridos y también chicos va a contener la erepsina para degradar a las proteínas ya también a nivel del yayuno e ilio en la capa mucosa contiene a las válvulas conniventes a las microvelocidades a las velocidades intestinales por eso se hace la absorción del 90% de nutrientes del 90% ya encima está la submucosa esa submucosa chicos no este a nivel vamos a poner del duodeno en la submucosa están las no las este glándulas de brunet que van a producir moco y que ese moco va a drenar hasta la mucosa pero para qué para neutralizar para proteger chicos a la mucosa del duodeno no ves que el quimo está viniendo totalmente ácido puede dañar ya qué más también la capa muscular en la capa muscular es pues músculo liso para hacer movimiento y hacer absorción y la cerosa que se llama peritoneo ya es el peritoneo por eso se dice pues chicos que a este nivel no se va en el intestino delgado siempre decimos que se da la total digestión claro el 90% y la absorción también el 90% y el 10% en el estómago no te olvides ya eso se hace en el estómago entonces ya te estoy indicando las funciones de secreción por el jugo intestinal absorción también la digestión también hormonal miren sintetiza hormonas como la secretina la CCC que se llama colecistoquinina y la enterogastrona todas esas hormonas se producen ya que más también chicos tiene función inmunológica la función inmunológica ya este lo hacen las placas de Peyer las placas de Peyer ya entonces esas placas de Peyer que no en este caso son cúmulos de linfocitos entonces eso es el intestino delgado fíjense acá esto viene a ser la válvula iliosecal que va a comunicar con el intestino grueso entonces a nivel del ciego entonces acá tenemos la otra imagen miren chicos el intestino grueso ya se comunica con el delegado mediante la válvula iliosecal entonces este mide un metro y medio de longitud y de grosor si es pues más de 6 a 8 centímetros y acá observamos las austras o abolladuras miren austras o abolladuras ya que más chicos tenemos ya acá las partes siguientes el ciego esta es la parte más dilatada aquí se ubica el apéndice secal o apéndice vermiforme después tenemos el col que tiene austras o abolladuras entonces este colon es ascendente transverso descendente y sigmoides ya entonces ¿qué hay acá? la flora bacteriana ahí tenemos chicos bacterias esas bacterias son echerichicoli que no nos van a causar ningún daño más bien que hacen por nosotros las heces ese echerichicoli la flora bacteriana microbiana ¿qué hace chicos? forman las heces también la vitamina K absorbe agua y electrolitos absorbe agua también porque nosotros no podemos expulsar jóvenes agua tampoco podemos expulsar heces en forma líquida no se puede en forma líquida no se puede porque si no estaríamos perdiendo ya habría una especie de diarreas no chicos entonces nos estaríamos deshidratando uno y otro también sería que estamos expulsando a nuestra flora bacteriana por eso una infección no se puede dar así ya chicos así nomás no se puede dar la infección cuando se observe eso en un niño es urgente de llevarlo al médico que él nos diga qué tenemos que hacer ya chicos entonces eso es importante ya bien que más y luego el recto miren el recto no tiene austras tiene unos 10 a 12 centímetros dice almacena temporalmente las heces ya forma el bolo fecal y reabsorbe agua los últimos residuos de agua ya los últimos chicos residuos de agua los últimos dice esta estructura termina en nivel del ano lo cual sirve para expulsar las heces el ano chicos está rodeado por un esfínter que mantiene cerrado sólo cuando evacuamos se abre y luego se cierra se abre se cierra y cuando se abre chicos para expulsar salen los hemorroides así como si fueran deditos después expulsas ingresa te haces el aseo ingresa listo está cerradito pero de tanto que nosotros nos estreñimos a veces porque no tomamos agua no consumimos celulosa no de repente un salvado de trigo chicos eso deberíamos de consumir el salvado de trigo y bueno pues no lo hacemos entonces nos estreñimos y tanto pujar tanto pujar salen los hemorroides y ya no quieren regresar te empieza a doler entonces he visto que ahora hay algunas cremas no sé para qué regresen no sé si se han inflamado pues por eso no regresa entonces hay que tener cuidado porque si es así continuamente entonces se puede dañar se puede dañar chicos y en algo más se puede transformar como sucede en mucha gente ya de tanto no de repente hasta heridas entonces hay que tener cuidado heridas no hay que olvidarnos que es que por aquí se expulsa es que es lo tóxico del cuerpo entonces si hay heridas se puede pues o puede entrar en contacto con la sangre entonces una infección y ahí sí chicos imagínense se conocen a personas que han tenido que cerrar el escenario bueno un poco más y clausurarles chicos ya han girado acá y este les ponen una bolsita y por ahí están expulsando no las es debe ser incómodo debe ser chicos incómodo ya entonces es cuestión de nosotros ya por eso las verduras las verduras las verduras las verduras ustedes lo saben ya muy bien chicos que más ahora sí a las glándulas anexas ¿cuáles son las glándulas anexas ya al tubo digestivo ¿cuáles son? ya entonces miren vamos a tener jóvenes a las salivales glándulas salivales dice son las encargadas ¿no? de elaborar ya de elaborar la saliva la cual contiene agua iones amilasa musina y se produce de un litro ¿no? a un litro y medio por día ya se va produciendo entonces ¿qué contiene? amilasa musina eso es el 1% o la leisocima en cambio agua constituye el 99% ¿ya? entonces ¿cuáles son las parótidas las sumaxilares sublinguales? en total chicos estas tres producen el 95% parótidas su saliva es serosa 20% y su conducto es esteno las sumaxilares la saliva es cero mucosa con predominio de los serosos entonces ¿cuánto produce? 70% las sublinguales 5% y la saliva es mucocerosa y su conducto es ribinus acá huarton ribinus en total 95% y 5% es producido chicos en las glándulas salivares menores que son las labiales las palatinas etcétera ¿ya? bien ¿qué más? también tenemos acá el hígado este es el hígado ¿ya? entonces dice se localiza en el hipocondrio derecho ya hemos dicho así chicos pero has visto también está en el epigastro y una partecita inclusive llegando al hipocondrio izquierdo ¿cuándo hacemos claro un análisis ya? nosotros lo general lo que cogemos de la teoría pero ahí nos está diciendo es más más digamos acá específico ¿ya? pesa 1500 gramos está protegido por la cápsula de griso ¿no? es rojo oscuro es maleable se aplasta con facilidad es friable entonces cuando decimos acá chicos que este no es maleable es friable se puede también desprender pero se va a poder regenerar porque tiene alto poder de regeneración porque tiene mayor cantidad de proteínas entonces el hígado tiene como unidades jóvenes como unidades a los lobulillos hepáticos y cada lobulillo tiene hepatocitos ¿cuántos hepatocitos chicos? su cantidad de hepatocitos cantidad de hepatocitos miles y miles de hepatocitos ¿ya? bien entonces también tiene los lóbulos esto es el lóbulo derecho el lóbulo izquierdo el anterior y también tenemos el posterior ¿ya? el lóbulo anterior el lóbulo posterior etcétera ¿qué más? también chicos la capa que envuelve dice es la de glison ¿ya? es la de glison sí pero la parte funcional se llama parénquima y en el parénquima vamos a encontrar a los hepatocitos chicos a los hepatocitos que hacen esta función ¿ya? espere chicos ya con el frío también se está enfriando el agua chicos mucho frío ¿no? bien a ver empezamos dice detoxificación el hígado hace el proceso de la detoxificación ¿qué significa que va a neutralizar venenos? ya neutraliza entonces tú dirás ¿no chicos? ¿pero qué venenos consumimos nosotros? ¿ya? entonces hay sustancias pues chicos como los fármacos fenicilinas editromicinas sulfonamidas alcohol etcétera el hígado hace que esas sustancias sean menos tóxicas y no te hagan daño no hagan daño al cuerpo en otras palabras por eso dicen que el hígado se pelea tanto chicos ¿cuántos hepatocitos morirán haciendo este proceso? después se regenera por eso es bueno cuidarlo cuidarlo no abusar ¿por qué han visto ustedes? a ver yo pregunto chicos ¿cómo se llama la enfermedad que le da a una persona que toma mucho alcohol? a ver ¿qué dice? mucho alcohol ¿no? entonces se pone negro y crece le da hepatomegale a veces ya cirrosis pero chicos ¿no? algunos años atrás tenía una colega y me dijo que su mamá había muerto por también cirrosis cáncer al hígado entonces yo le preguntaba ¿por qué? ¿consumiría mucho alcohol? no medicina para todo era medicina ya se había vuelto adicta a la medicina y se le dolía un pelito creo y se tomaba una medicina un desinflamante honesto medicina no es bueno es de mejor chicos nada y para yo no estar pues mal no tengo tengo que cuidarme sí o no chicos porque ya me duele algo y si tú te imaginas toda la medicina y los antibióticos que les han puesto a las personas que se han contagiado con el COVID porque habían etapas ¿no? no me acuerdo cuál de las etapas era donde le tenían que poner antibióticos pero ya porque de tantos tardes entubado creo que se metía al cuerpo una bacteria ¿cómo le habían dicho? hospitalaria la bacteria es hospitalaria y para eliminar bacterias hay que tomar antibiótico entonces por eso ¿cómo? hay mucha gente que ha quedado mal del hígado algunas mal de los pulmones eso sí pues ya es visible o quizás del corazón o quizás de los del cerebro y todo eso ¿ya? entonces chicos eso pensemos entonces ahora si es un alcohol todavía metílico como les decía la fermentación alcohólica pero en el caso del del alcohol chicos este de farmacia que esto es uso externo imagínese tomar wow si es que todavía vivo pobre de mi estómago de mi hígado ¿no? ¿con qué alcohol se va a enfrentar? date cuenta ¿ya? entonces sí ¿quién no consume alcohol? sí pero poco sí me decías sí una preguntita ¿es verdad que por exceso de condimentos en las comidas puede puede darse la cirrosis? ya no tanto por el exceso o sea esos condimentos si no pueden irritar un poco pero hay que bajar o sea nosotros lo normal es comino pimienta ¿no? ya poquito ¿qué es lo natural? tu compra suelto mueles ya básicamente por los que ya vienen envasados por ejemplo ¿no? personas que utilizan mucho eso de sazón lo pesa no sé ají colorado creo que eso amarito sí palillo un poquito ya alguna vez pero no continuamente pues consumen bastante creo que el ajinomoto entre otros productos puede ser ya está vulnerable el hígado a eso y ese consumo sí y todavía no es el aceite porque eso al hacer el adrezo hay que cocinar cocinar y a veces se quema ya puede ser chicos por eso que no es bueno pero lo más seguro es alcohol es medicinas las medicinas y pues chicos el coraje que hacemos creo que a veces o sea no no hay que ser coraje no hay que ser ahora ya hemos aprendido de la pandemia no chicos hemos ¿qué no ha sido? no ya no ya está bien me dijeron cometí esto lo corrijo ya ya ¿qué vas a hacer? gritando a alguien ya se va a arreglar no no pues chicos solo corregir decirle no debes hacer esto ahora hazlo así esto porque si no chicos es mentira hacemos lo que más queremos ya muy bien entonces eso es el hígado ahora finalmente para el hígado dicen yo conozco también a personas chicos de que el alcohol es el alcohol personas le hacen el examen del hígado perfil hepático y su hígado está sano y es alcohólica la persona entonces chicos no hay lógica a veces no hay lógica hablamos de lo general pero ahí viene algo especial y nos malogra todo date cuenta ya listo produce bilis y lo almacena en el o en la vesícula ya y lo vuelve más puro y se envía así al duodeno también hematopoiesis fetal forma los glóbulos rojos blancos y plaquetas cuando éramos fetas metabolismo de los glúcidos glucogénesis glucogenólisis ya regulación del metabolismo de proteínas y lípidos sintetiza huya almacena hierro en forma de ferritina almacena las vitaminas también produce hormona ¿sabes cuál es la hormona? la somatomelina que no hace el hígado ya y finalmente tenemos acá el párquez este sí está ubicado en el hipocondrio izquierdo pesa 70 gramos mire unos 16 20 centímetros está representado por los asinos pancreáticos que constituyen el 99% ya que elaboran el jugo pancreático el cual es vertido al duodeno dice mediante el conducto de Wilson este es el conducto de Wilson y si hay mucho jugo pancreático chicos se utiliza el conducto de Santorini cuando hay mucho ya más o menos cuánto a ver chicos más o menos cuánto de jugo pancreático dicen 1400 mililitros su pH 8 lo de bueno es que este jugo pancreático chicos contiene muchas enzimas miren amilasa pancreática lipasa pancreática tripsina quimiotripsina carboxipeptidasa anucleases las mejores enzimas ¿cierto? las mejores enzimas contienen ¿ya? muy bien entonces acá llega el quimo pilis jugo pancreático y el jugo intestinal y se hace quilo se hace quilo solo hablo del páncreas cuando es chicos exocrino no estoy hablando del endocrino no nos corresponde todavía ¿ya? muy bien entonces vamos ¿no? acá a nuestras preguntitas a ver acá tenemos esto ya a ver la pregunta 19 bien ya a ver chicos tenemos el intestino delgado el intestino grueso ¿qué dices? tú me das la respuesta acá yo solamente marco chicos date cuenta ¿cuál es? la letra D la letra D ya yo voy a resaltar ya directo a ver comiencen el esfínter pilórico y finalicen la válvula iliocecal claro es el delgado la capa muscular contiene las tenias coli sí son unas cintillas nada más poseepitelio simple cilíndrico en chapa el delgado tiene función inmunológica yo les decía el delgado absorbe agua y sintetiza la vitamina K pues el grueso correcto chicos correcto siguiente respecto al intestino delgado ahora también tú a ver ¿qué dices? a ver chicos ya es el órgano donde se forma el kilo sí ¿no chicos? sí ya a nivel del duodeno desemboca el conducto de huirzo sí la absorción se realiza en el yeyuno e ilio absorción sí ¿no chicos? la absorción sí la B ah muy bien ya dice la letra B porque las glándulas de Brune producen un moco alcalino protector ya protector acá sí tú estás en la capacidad chicos dice relación a ver un poquito ya a ver ahí ¿cuál sería? ¿quién presenta chicos austras o abolladuras? el grueso ¿no? el intestino grueso ¿quién tiene función mixta chicos? hemos hablado tú sabes paringe muy bien entonces colocamos D y A la letra D muy bien la letra D ya nos está diciendo acá ya no te olvides presenta cuatro porciones el esófago y el estómago vamos a suponer yo pongo estómago sea acá pero dice la porción más dilatada no va no cae en el esófago el esófago no es lo dilatado el estómago no por acá no así ah ya entonces por eso ¿ya? siguiente chicos ahí tienes tú una imagen miren en este intestino grueso tú observas acá lo que estoy indicando y aunque se voy a un poquito más ya esta estructurita chicos esto esto eso es la tenia coli por si acaso tenia coli ¿ya? y encima de todo nuestro intestino grueso que es la capa cerosa ¿ya? la semi dices el ciego a ver a ver a ver entonces te explico ¿no? encontramos el yeyuno el ciego el yeyuno ya entonces tenemos cúmulos de grasitis se llaman apéndices epiploicos en la capa externa en la cerosa ya entonces por ahí me dicen yeyuno entonces ya no voy a resaltar y vamos a verificar el intestino delgado es el uno es el cinco no es el dos y el grueso es el cuatro el tres de alguna forma también ya entonces el intestino delgado tiene tres porciones entonces tú dices lo que está acá de azulito o en otro colorcito ¿no? ese es el duodeno ahora esto que está de rosadito algo así todito esto es el cinco el yeyuno y este último que está con el número dos ¿cuál es chicos? el ilium pues claro porque está cerquita y este es el que se va a comunicar con el intestino ya grueso ¿de acuerdo chicos? entonces es el ilium ¿ya? no puede ser el ciego el ciego es acá es intestino grueso y no te está indicando acá está el apéndice inclusive ¿ya? respecto a las glándulas anexas dice el conducto llamado steno pertenece a la glándula ¿no? parótida ¿qué dices? si no chicos parótida ¿ya? a la parótida sí ya las glándulas sublinguales secretan saliva mucocerosa sí se dice mucocerosa porque hay predominio de lo mucoso de lo ya en cambio cuando es cero mucoso de lo ceroso la letra E dice ¿no? en la 23 a ver tenemos la letra E ya ya vamos a resaltar ahí caramba ya entonces sí la unidad del hígado del ovulio claro el jugo pancrético contiene bicarbonato sí por eso tiene el pH 8 ya identifica de las siguientes proposiciones cuál no es función del hígado ya cuál no es función dice chicos produce bilis sí realiza la gluconeogénesis sí su unidad funcional es el ovulio pero esto no es función ahora acá decía se localiza en el hipo cuando está izquierdo los chicos está yo lo ecológico los chicos ya les estoy diciendo porque está así entonces alguien me dice profesora la respuesta es la B pero acá te dice función y esto no es función esto es característica ahí tenemos que aprender así ¿ya? entonces yo les explicaba cuando dice izquierdo y ahí donde una alumna me dice profesora yo he buscado datos y también dice que el hígado está en el hipocondrio izquierdo dice allá entonces por eso yo buscaba el video y ahí nos ha dicho hipocondrio derecho inclusive también hay una porción en el epigastro y entonces ¿y por qué esto no es que esté mal? yo no puedo marcar porque me dice función cuando dice de las siguientes características cuál no corresponde al hígado ahí sí yo digo ay caray había dos ya ojo 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 pero eso tú también vas a seguir buscando ¿no? ustedes son no sé cuántos todos busquen a ver exactamente la ubicación del hígado no claro todos sabemos que es hipocondrio derecho pero algo más a ver qué dice ¿ya? y la próxima vamos a empezar con ese comentario pero acá te dice función y a las únicas funciones acá es produce bilis entonces produce renina no pues chicos eso ya es o son los riñones no ¿me entendieron chicos? sí eso está claro ya sigamos a ver acá chicos identifica cuál es la función del hígado que se muestra tú ya sabes cuál es la función dime forma el quimo no ah muy bien ya dijo su compañera hematopoiesis fetal eso es la función lo demás no acá tienes un grafiquito hermoso en el siguiente dibujo identifica las letras que representan al tubo digestivo chicos ¿quiénes representan al tubo digestivo? la A y la E ¿cierto chicos? claro tubo digestivo pues ya sabes que C acá que D E todo eso es glándulas anexas acá chicos relaciona ¿cuál sale? ¿quién tiene steno? parótidas ¿no? huirzum páncreas D A entonces será hepático hígado ahí entonces acá tenemos la letra D muy bien está fácil acá chicos respecto al páncreas presente el conducto Santorini sí cuando hay mucho jugo pancreático la porción exocrina representada por los asinos sí secretan jugo pancreático y vierten al duodeno sí los islotes de Langerhans no porque los asinos es el 99 entonces la letra B no la letra B ya acá chicos 4 y 6 a ver ¿qué conducto representa 4? ¿y qué 6? eso sí hemos visto chicos estamos constantemente acá donde ven ustedes el 8 y es el esfínter de Odi ya a ver ¿qué dice? es el 4 el colédoco este es el cístico este es la vesícula pero se va a unir con los conductos hepáticos y se forma el colédoco y este desemboca en el duodeno allá y el 6 pues es el Wilson claro la letra C ya la letra C y acá en el dibujo ¿cuál de los números representa la glándula salival que produce saliva tipo 0 ¿qué glándula produce tipo 0 hemos dicho? tú ya has reconocido yo te ayudo parótidas sumaxilares sublinguales ¿cuál de las tres? las parótidas entonces acá sería la letra D ¿no chicos? la letra D ¿ya? ahora acá tú me vas a ayudar acá ¿ya? entonces a ver chicos identifica la letra que señala la glándula que produce bilis ¿quién produce bilis? ¿qué letra? dime la F ¿por qué es el hígado? no vayas a pensar otra estructura es ya identifica cómo se denomina la estructura que señala la letra G ¿cómo se denomina esta estructurita? vesícula vesícula biliar ya infiere qué sustancia se forma en el órgano señalado con la letra H ¿a dónde está H? aquí está chicos ¿qué te indica? no vayas a pensar el estómago es el páncreas entonces ahí tenemos el jugo pancreático el jugo pancreático ¿ya? analiza cuál es la letra que señala la estructura donde se forma el quimo a ver chicos ¿dónde se forma el quimo? ¿qué letra? ¿la? la E muy bien la letra E fácil son preguntitas que tenemos que dominar acá identifica la letra que indica el órgano que representa el epitelio con microvili para la absorción ya te dice absorción de nutrientes pero chicos tú sabes que tu estómago hace absorción pero no tiene microvili entonces ¿qué letra? ubícate bien absorción chicos de todo ¿quién hace absorción? ya el mayor porcentaje el intestino delgado ¿con qué letra está el intestino delgado? ¿no se diferencia? la E muy bien muy bien la E ¿viste chicos? perfecto la E ya entonces todo está correcto todo hemos desarrollado ya tampoco jóvenes podemos pues acelerar así no estamos en el tiempo nos toca ese tema ya vamos a tener el otro tiempo de poder hacer los repasos respectivos ya entonces sin desesperarnos sin estresarnos como locos el 18 me toca el 18 me toca me estreso me olvido y todo para que poco a poco todo estamos madurando y luego solamente vamos a aplicar ya muy bien chicos entonces llegamos al final gracias sí dime dime ¿hasta qué semana va a venir el examen? eso es lo que yo cuando pregunté en el chat no sé de quién dijeron hasta la semana 7 nosotros los profesores no estamos informados no nos informan sería bueno que ustedes pregunten a su tutor ya y no más bien nos escriben ya para nosotros hacer los repasos hasta esa semana no más ya chicos está bien por favor ya listo no te olvides me escriben profesores hasta la semana tal yo les voy preparando para la próxima un poco para la otra un poco así ya listo chicos nos vemos muchas gracias ya chao chicos chao gracias 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 profesora gracias Gracias. 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 Gracias.